¿Qué tal chicos de Quinto Primaria? ¿Cómo están? Estamos iniciando una nueva unidad y por lo tanto iniciamos con un nuevo programa. El programa que vamos a estar trabajando en esta unidad, como se pudieron dar cuenta en el título, es Photoshop. Yo sé que a la mayoría o a muchos les llama la atención, ya que se pueden mejorar algunas imágenes, se pueden hacer algunos diseños muy interesantes en este programa. Como yo imagino que es la primera vez que ven el programa, vamos a empezar desde lo básico, desde las partes importantes y ya más avanzado, más adelante, vamos a aprender algunas herramientas para mejorar o para cambiar algunas imágenes. Entonces, en el siguiente video práctico que tengamos, yo les voy a explicar cómo pueden descargar e instalar este programa en su computador. Entonces, lo primero que tenemos que saber es cómo funciona Photoshop. Acá en la parte del centro tenemos nuestra área de trabajo. Ahorita no tengo nada abierto, entonces por eso no hay nada. Bien, acá del lado derecho tenemos nuestros colores, nuestras muestras. Y acá al lado izquierdo tenemos la mayoría de las herramientas. Acá, cuando yo selecciono una herramienta, me aparecen arriba las propiedades de esa herramienta. Se dan cuenta ahí, mientras voy dando clic, van apareciendo diferentes propiedades. También, se dan cuenta en la parte de arriba, más arriba de las propiedades, están los menús. Están cada uno de los menús donde yo puedo ir sacando o obteniendo las diferentes herramientas. Acá en ventana, si por ejemplo yo no tengo las herramientas, desde acá las puedo sacar. No tengo los colores, igual, desde acá, desde el menú ventana los puedo tener. Por ejemplo, si se dan cuenta, veamos acá, está capas, acá está muestras. Este sería el de los colores, vean. Digamos que yo no lo tengo. Me voy a caer ventana, ya le doy acá en muestras, ya me vuelve a aparecer. Igual con las herramientas y todos los demás complementos de Photoshop. Como inicio, con un diseño nuevo, me voy a archivo, le doy en nuevo. Y acá puedo elegir tamaños, colores, etc. Y ya me aparece mi área en blanco. Y acá hay algunas herramientas muy parecidas a las de diseño. Por ejemplo, Paint, por ejemplo, Flash. Son muy parecidas a las que tenemos acá. Acá en la parte de abajo nos aparecen también las capas. Funcionan exactamente igual que en Flash. La que está arriba es la que me va a aparecer siempre sobre las demás. Y las que están debajo van a aparecer debajo de los demás objetos. Bueno, este video es únicamente teórico para que vean un poquito de lo que vamos a estar trabajando en esta unidad. Por lo tanto, no hay tarea. Entonces, eso sería todo y nos vemos en la siguiente clase.